¡PARADISO! 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 Yo estaba en laumba en el Sol. ¡ ¡PARADISO! ¡PARADISO! Que si quiero, que si quiero, que si quiero, que si quiero Que si quiero, 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 que si quiero No llanto, no llanto, porque es fantástico para estar aquí. ¡Ay, ay, ay! ¡Je te halla verdaderamente! ¡Ay, ay, ay! ¡Club Paradiso! ¡Ay, ay, ay! ¿Para dromen, para ser? ¡Belvido en club Paradiso! ¡Ay, ay, ay! ¡Je te halla verdaderamente! ¡Ai, ai, ai! Club Paradiso ¡Ai, ai, ai! Waar dromen van en zijn Delco en Club Paradiso ¡Ai, ai, ai! Je hebt de test verdiend ¡Ai, ai, ai! Club Paradiso ¡Ai, ai, ai! Waar dromen van en zijn Delco en Club Paradiso ¡Ai, ai, ai! Club Paradiso ¡Ai, ai! Club Paradiso Elimde bir desner gül Delco, Delco, High Three ¡Ai, ai! Club Paradiso ¡Ai, ai! Club Paradiso ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Música ¡Gracias! No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no veras Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Forcielo Beba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla, en la discoteca Beba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla, en la discoteca Desagatado Desagatado Empatiado De maldita no va Alco de la Alco de la Rojo Supe la mano y la botella pa' arriba Siempre la móvil la tenemos prendida Vamos a mandarle hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Prime la boca y el alcohol Y préndelo Todo se salió de control Y síguelo Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca En partillao ¡Fuck! 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 No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Por el cielo ¡Fuck! 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 Cielos ¡Fuck! ¡Fuck! Peppa y agua pa' la seca, to' el mundo en pastilla, en la discoteca. Peppa y agua pa' la seca, to' el mundo en pastilla, en la discoteca. Desacatado. En pastillao. Música Dímelo Chino, The Most Winning, Víctor Cárdenas, White Star, Shadow Towers, La 167 No puedo seguir sufriendo por esa mujer, tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella Música Dímelo Chino, The Most Winning No puedo seguir sufriendo por esa mujer, tengo que olvidarme de ella Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella I want you to listen very, very carefully Por favor, señor, señorita Ok, let's go 1, 2, 3 No puedo seguir sufriendo por esa mujer, tengo que olvidarme de ella Música Ay, 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 das hast du dir verdient Ay, 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 Club Paradiso Ay, 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 wo Träume Wahrheit singt Oshkerin im Club Paradiso Ay, 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 das hast du dir verdient Ay, 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 Club Paradiso Ay, 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 wo Träume Wahrheit singt Oshkerin im Club Paradiso Einfach barfuß tanzen Einfach barfuß tanzen Sonne pur und weißer Strand Wo man viel genießen kann Dazu noch gute Laune tan Kusadase, Bodrum Alanya Traumhaft und wunderbar Hier an der türkischen Riviera Werden Träume wahr Ja, ay, 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 das hast du dir verdient Ay, 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 Club Paradiso Ay, 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 wo Träume Wahrheit singt Oshkerin im Club Paradiso Ay, 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 das hast du dir verdient Ay, 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 Club Paradiso Ay, 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 wo Träume Wahrheit singt Oshkerin im Club Paradiso Es ist einfach herrlich hier Ein Gefühl, das keinem gleicht Freunde sind doch Freunde Wallahi, das glaubt man kaum Lass die Seele einfach baumeln Bei Rake oder Chai Gel, 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 sende Gel Dann bist du auch dabei Das hast du dir verdient Klubparadies Wo Träume Wahrheit sind Oskar in dem Klubparadies Eieiei, das hast du dir verdient Eieiei, Clubparadies Eieiei, wo Träume Wahrheit sind Oskar in dem Klubparadies Eieiei, das hast du dir verdient Eieiei, Clubparadies Eieiei, wo Träume Wahrheit sind Wo Träume Wahrheit sind Oskar in dem Klubparadies Eieiei, das hast du dir verdient Eieiei, Clubparadies Eieiei, wo Träume Wahrheit sind Oskar in dem Klubparadies Einfach Barfuß tanzen Sonne pur und weißer Strand Wo man viel genießen kann Aieieiei, je hebt het eerst verdient Aieieiei, Clubparadies Aieieiei, waar dromen waarheid zijn Welkom in Klubparadies Aieieiei, je hebt het eerst verdient Aieieiei, Clubparadies Aieieiei, waar dromen waarheid zijn Welkom in Klubparadies Lekker om te dansen In de zon op het witte strand Even ertussenuit Naar waar je echt genieten kan Kusadasi, Bodrum, Malanya Je mooiste vakantietijd Hier aan de Turkse riviera Voor de dromen werkelijkheid Aieieiei, je hebt het eerst verdient Aieieiei, Clubparadies Aieieiei, waar dromen waarheid zijn Welkom in Klubparadies Aieieiei, je hebt het eerst verdient Aieieiei, Clubparadies Aieieiei, waar dromen waarheid zijn Welkom in Klubparadies Aieieiei, Clubparadies Aieieiei, Clubparadies Aieieiei, Clubparadies Aieieiei, Clubparadies Aieieie, Clubparadies Dit was het Vanaf Alanya Allemaal Tot ziens, bye bye Bedankt voor het kijken En tot de volgende keer Bye bye TV Gelderland 2021